Muy bien, Alexander. Hablemos sobre la situación en el Medio Oriente y lo que está sucediendo entre la Casa Blanca de Biden y la administración de Netanyahu. Se suponía que el ministro de Defensa iba a ir a Estados Unidos y luego canceló su viaje. Hablemos de Biden hablando con Netanyahu. Kamala Harris también estuvo en la llamada. Y luego tenemos el artículo del Telegraph que habla sobre la efectividad del ataque con misiles iraní. Y finalmente, tenemos el mensaje en video del supuesto presidente iraní en el exilio. Obviamente preparación para un cambio de régimen. Al menos, así es como los neoconservadores están posicionando todo. De todos modos, hay muchas cosas que cubrir en este video. Así que comencemos con Biden y Netanyahu. Supongo que es un buen lugar para empezar, o deberíamos empezar. No, creo que deberíamos empezar con Biden y Netanyahu, porque aquí es quizás donde realmente comienza el misterio. Por supuesto, tuvimos un ataque con misiles iraníes en Israel hace algunos días. Los israelíes dejaron muy claro de inmediato que iban a responder y responder con fuerza. Y bueno, hemos estado esperando algunos días. Y hasta ahora, en el momento de hacer este programa, no hemos tenido un ataque con misiles o un contraataque israelí en Irán. Creo que ha pasado suficiente tiempo para que empecemos a preguntarnos por qué. Porque los israelíes han estado hablando de ataques a Irán durante décadas. Quiero decir, literalmente décadas. Hemos tenido informes de que los israelíes han estado planeando estos ataques, que los han ensayado en varias ocasiones. Y sin embargo, hasta ahora, la huelga no ha ocurrido. En cambio, lo que estamos viendo es una gran cantidad de actividad entre los israelíes y los estadounidenses. Un alto funcionario militar de Estados Unidos, un general, está actualmente en Israel. Y se supone que está coordinando con los israelíes sobre qué tipo de ataque con misiles o contraataque van a realizar los israelíes. Hemos tenido una gran cantidad de rumores, especulaciones, discusiones y comentarios en los medios sobre el hecho de que, nuevamente, las cosas entre los estadounidenses y los israelíes no son del todo buenas. Y que los israelíes quieren ir más allá de lo que los estadounidenses desean. Y que los israelíes están reteniendo información de los estadounidenses. Hemos tenido un artículo sobre esto en el Wall Street Journal, afirmando que los israelíes no están diciendo a los estadounidenses exactamente cuáles van a ser sus objetivos. Que los estadounidenses no quieren que Israel ataque objetivos nucleares iraníes y que no quieren que los israelíes ataquen instalaciones de petróleo y energía iraníes, pero no están seguros de que se vaya a seguir su consejo. Y luego, incluso cuando tenemos todas esas afirmaciones sobre un general estadounidense en Israel, aparentemente resolviendo las cosas con los israelíes, obtenemos, en primer lugar, este asunto muy extraño del ministro de defensa israelí supuestamente yendo a los Estados Unidos, y luego no yendo. Luego, un informe en el Times of Israel dice que Netanyahu le prohibió ir a los Estados Unidos hasta que Biden hablara con él por teléfono. Luego recibimos un informe de la Casa Blanca, después de que se llevó a cabo la llamada, que como dices correctamente, muestra que Biden y Kamala Harris estaban ambos en la llamada. Tengo que decir que el informe es un absoluto desastre. Está por todas partes. Dice, por un lado, que Estados Unidos apoya firmemente a Israel y condena inequívocamente el ataque iraní. Apoya las acciones israelíes. Al mismo tiempo, dice que Israel debe moderar sus acciones, debe tratar de evitar bajas, y debe trabajar diplomáticamente por una solución que permita a las personas en el norte de Israel y el sur del Líbano regresar a sus hogares, incluso mientras continúa la lucha en el sur del Líbano. Está por todas partes. No tiene coherencia. Da la impresión de una conversación completamente errante y caótica si realmente refleja la conversación que tuvo lugar. Quiero decir, nunca he leído un informe que fuera tan confuso y desestructurado como este. Y bueno, después de eso, seguimos esperando. Para mí, esto da una impresión de desorden. Sé que hay todo tipo de personas que dicen que los estadounidenses y los israelíes lo han resuelto todo, lo están planeando todo, y que todo esto es una cortina de humo, y que los estadounidenses están jugando algún tipo de juego complicado en el que fingen contener a los israelíes, pero en realidad los están empujando hacia adelante. La impresión, por el contrario, es que esto está dando, y no puedo creer que ningún gobierno en el mundo, ciertamente no el gobierno de Estados Unidos, quiera dar este tipo de impresión. La impresión que me da es de un caos absoluto, de una administración estadounidense que está siendo completamente superada por los acontecimientos, donde hay tensiones entre el presidente quizás y la vicepresidenta, que no están trabajando completamente juntos, trabajando en tándem en esto. La vicepresidenta está obviamente preocupada por ser elegida en unas pocas semanas, y de un gobierno israelí que también está hasta cierto punto dividido, con el primer ministro israelí, Netanyahu, que no confía completamente en su ministro de defensa, Gallant, y no está dispuesto a permitir que Gallant hable con los estadounidenses, hasta que Netanyahu mismo haya resuelto las cosas con los estadounidenses. Así que un panorama muy caótico, y como dices correctamente, al mismo tiempo estamos recibiendo todas estas declaraciones de personas en el exilio, presidentes en el exilio, indicando claramente que los neoconservadores en los Estados Unidos, que están absolutamente allí, y que absolutamente quieren, príncipe heredero, cometí un error, príncipe heredero, en realidad el príncipe heredero, ganó por cierto. Eso es lo único que sospecho uniría a los iraníes detrás de su gobierno. No puedo imaginar que la gente en Irán de cualquier persuasión política quiera ver restaurada la monarquía. La monarquía fue llevada al poder en Irán en la década de 1950, tras un golpe respaldado por británicos y estadounidenses. No imagino que la gente en Irán quiera eso de nuevo. Pero eso es otro tema. El punto es que los neoconservadores, la monarquía, claramente quieren regresar. Están presionando por este ataque israelí. Su objetivo, obviamente, es algún tipo de operación de cambio de régimen. Sospecho que eso es posiblemente lo que algunas personas en Israel también quieren. Hemos escuchado hablar de un ataque israelí repentino, inesperado y muy preciso, que a mí me parece que podría estar destinado a ser otro ataque de decapitación, yendo tras los líderes iraníes. Quiero decir, ese tipo de cosas. Pero dentro de todo, confusión. Los estadounidenses no tienen claro qué quieren hacer los israelíes. Los israelíes, hasta cierto punto, están divididos entre ellos, con el ministro de defensa y el primer ministro no trabajando completamente juntos. Y una casa blanca que básicamente ha perdido el control de los eventos, y no parece capaz de recuperarlo. El Pentágono, estoy seguro, a pesar de lo que todos dicen, no quiere una gran guerra en el Medio Oriente. Probablemente son profundamente escéptico sobre el cambio de régimen. El asesor de seguridad nacional del vicepresidente, solo para decir esto, ha escrito un libro muy, muy grande, que se ha publicado recientemente, diciendo que el cambio de régimen en el Medio Oriente es una muy mala idea. Revisa todos los diversos ejemplos de intentos de cambio de régimen que han ocurrido en el Medio Oriente y señala qué desastre ha sido eso. Si la vicepresidenta es elegida en noviembre, entonces esta persona que acaba de escribir este libro se convertirá en su asesor de seguridad nacional cuando ella se convierta en presidenta. Solo digo. Así que, quiero decir, uno tiene la sensación de que todo está completamente en el aire, o al menos que no hay un enfoque real o unidad entre todos estos diversos grupos, excepto, por supuesto, que los neoconservadores y los intransigentes en Israel quieren avanzar. Tal vez los israelíes estén más enfocados en atacar las instalaciones nucleares de Irán. Los neoconservadores quieren ataques de decapitación para eliminar el liderazgo de Irán. Tanto los israelíes como los neoconservadores, en última instancia, quieren un cambio de régimen. Sí, estoy de acuerdo contigo en eso. Las opciones parecen ser ir tras las instalaciones nucleares de Irán. Ni siquiera sé cómo van a ser eso, o qué tan exitoso puede ser. Especialmente sin el apoyo de Estados Unidos. Pero creo que esa es una de las opciones que están considerando. Y sí, los ataques de decapitación. Absolutamente. Creo que esa es la otra opción que están considerando. Y todo se reduce a lo que Netanyahu quiere. Creo que, ya sea que escuche a la Casa Blanca de Biden o no, parece que no le importa particularmente el consejo que le da la Casa Blanca de Biden. Desde el lado de la Casa Blanca de Biden, creo que han preparado su excusa, que es que Netanyahu está haciendo todo esto para lograr que Trump sea elegido. Creo que esta es la excusa con la que van a ir. Así es como van a explicar el caos. Así es como van a explicar su incompetencia. Así es como van a explicar el completo desastre que han hecho de la región. Retrocediendo un año completo, cuando realmente arruinaron todo el esfuerzo diplomático en la región. Retrocediendo un par de años. Quiero decir, lo han arruinado todo. Biden, Sullivan, Blinken. Pero al final del día, creo que ya tienen la excusa ensayada y preparada, que es que Netanyahu está causando todos estos problemas porque quiere que Trump sea elegido. Esa es su opción predilecta. Sí, absolutamente. Es una demostración de debilidad y fragilidad. Así que yo creo que van a hacer por un lado. La gente es una gran escena. Formarán parte de la población de Estados Unidos y los medios también lo difundirán. Absolutamente. Pero quiero decir, en cierto sentido, ya nos están diciendo de antemano al decir todo esto que saben que esto va a fallar. Cualquier cosa que se intente, no a tener éxito. Como dije, el asesor de seguridad nacional de la vicepresidenta Harris ha escrito este libro enorme hablando de cómo el cambio de régimen en el Medio Oriente no funciona. Así que, quiero decir, Why the Time Repair, Que Week in September. Y, por supuesto, sea lo que sea que intenten hacer. Incluso si tiene éxito al principio, cuando ya están divididos y discutiendo entre ellos de esta manera, eso no sugiere que finalmente vaya a salir bien. Vamos a terminar en una situación donde todos se culpan unos a otros. Y los neoconservadores dirán que es indecisión, que el gobierno de Estados Unidos ha sido demasiado blando y débil, y que no están apostando todo, y que no están proporcionando todo el apoyo a Israel que Israel necesita. Y probablemente los israelíes dirán lo mismo, excepto que los israelíes también parecen estar divididos entre ellos, al menos hasta cierto punto. Y, por supuesto, los neoconservadores, en última instancia, y Netanyahu, en última instancia, en este tipo de conflictos, siempre se salen con la suya, y muy rápidamente tendrán su narrativa preparada. La razón por la que el ataque de decapitación, el ataque a las instalaciones nucleares que inició este conflicto, no fue tan exitoso como se nos hizo creer, es precisamente porque Biden no se comprometió completamente desde el principio. La gran pregunta, porque estoy de acuerdo, Netanyahu va a tomar la decisión, tiene el respaldo de los neoconservadores, va a tomar la decisión, habrá un ataque, será pronto. La gran pregunta es, ¿por qué Netanyahu sigue esperando? ¿Por qué está hablando con los estadounidenses? Y creo que hay dos razones para esto. En primer lugar, él sabe lo grande que es Irán. Estamos hablando de un país enorme, muy montañoso, con 88 millones de personas, una base industrial extensa, muchas instalaciones subterráneas por todo el país y probablemente búnkeres profundos en Teherán. Necesita que los estadounidenses proporcionen a sus fuerzas la inteligencia y las bombas poderosas, armas y todo eso que necesitan para intentar llevar a cabo estos ataques. Pero la otra cosa, y aquí volvemos a tu punto sobre el artículo del Daily Telegraph, es que ahora tenemos mucha más información sobre el ataque iraní a Israel. Y con cada pieza de información que obtenemos, este es el artículo más completo y detallado que se nos ha proporcionado hasta este momento. Ha aparecido en un periódico, por cierto, que es muy, muy pro-israelí, solo para decirlo. Y también se cree que tiene conexiones muy fuertes con el Establecimiento Militar de Seguridad y Defensa Británico. Pero ya sabes, también están proporcionando una gran cantidad de inteligencia, de código abierto y análisis de código abierto. Nos están diciendo que este ataque iraní fue realmente efectivo, que al menos 30 misiles lograron pasar, que todos los misiles eran hipersónicos, que alcanzaron sus objetivos y que causaron daños reales. Y están diciendo que el sistema de defensa aérea y de misiles israelí fue solo parcialmente efectivo y que los iraníes pudieron sortearlo. Y que si los iraníes llevaran a cabo un ataque más poderoso, uno que estuviera más enfocado en objetivos potencialmente civiles, moriría mucha gente. Así que me pregunto sí, en el fondo, todas estas discusiones bastante extrañas que estamos viendo entre los israelíes y los estadounidenses en este momento, todas las discusiones que están teniendo lugar en Washington y Jerusalén, todas las divisiones entre personas como Biden y los neoconservadores. Ya sabes, Biden mismo difícilmente es una figura moderada. Esperarías que quisiera ir con todo. Pero me pregunto si lo que pasa es que la gente ha estado realmente, realmente sorprendida por lo fuerte que fue este ataque iraní, que fue más poderoso de lo que esperaban y de lo que están dejando ver y que están más preocupados, están más preocupados por lo que Irán podría hacer de lo que nos hicieron pensar antes. Así que eso es, ya sabes, y al mismo tiempo, tenemos toda esta lucha ocurriendo en el sur del Líbano, sobre la cual sabemos muy poco. Pero también está claro que Hezbollah, al menos por el momento, ha absorbido los golpes y todavía está allí y todavía está luchando y está luchando ferozmente. Así que ya sabes, la duda está ahí. La gente está empezando a preocuparse. Tal vez no va a ser tan sencillo y fácil como parecía hace dos semanas. Sí, pero todo el asunto de Biden tampoco tiene sentido para mí. Esa era de hecho la pregunta que te iba a hacer. Están preocupados por la aparente fuerza de Irán. Aparentemente han visto que Irán puede contraatacar, y pueden contraatacar con fuerza. Así que están preocupados. Básicamente, eso es lo que estás diciendo. Pero eso nunca detuvo a Biden de escalar con Rusia y Ucrania. Quiero decir, si creen que Irán tiene algo de fuerza, Dios, Rusia es la potencia nuclear número uno en el mundo. No ha disuadido a Biden de escalar con Rusia. Obviamente, no está preocupado por una guerra nuclear. Escalará con Rusia tanto como pueda. Biden es un neoconservador. Es un neoconservador acérrimo. Siempre lo ha sido. Siempre lo será. Y todo su equipo son neoconservadores. Está bien. Tal vez sean más neoliberales, neoconservadores, tipos como Blinken, pero ahora son neoconservadores. Ahora no hay diferencia entre los neoliberales y los neoconservadores. Y cuando se trata de escalada, están completamente comprometidos, especialmente con el proyecto Ucrania. Han estado completamente comprometidos con la escalada con la potencia nuclear más poderosa y uno de los ejércitos más poderosos, si no el más poderoso del mundo. No los ha disuadido. No los ha asustado. No los ha espantado. ¿Por qué con Irán Biden está siendo más cauteloso, incluso si vio el poder de los ataques de Irán en Israel, como está documentando el telegraph? No lo decimos nosotros. Es el telegraph. Es el telegraph. Es el telegraph. Lo que está diciendo esto, sí, es el telegraph. No somos nosotros. Ese es un punto muy importante. Necesitamos ser claros. No somos nosotros. No somos nosotros en absoluto. Quiero decir, ve al telegraph. Puedes encontrar el artículo allí. Está todo completamente detallado. Están diciendo con bastante claridad que ya sabes, esto fue mucho más devastador. Y están diciendo que ya sabes, otro ataque iraní podría ser devastador. Eso es ellos. Y están haciendo este análisis. Es Biden cauteloso. Biden, el neoconservador, no es cauteloso con Rusia y está escalando con Rusia. Pero es cauteloso al escalar con Irán. Algo no encaja. No le gusta Netanyahu. No le gusta Putin. No. Quiero decir, hay alguna otra razón para que la Casa Blanca de Biden adopte un enfoque más moderado. ¿Es esa la palabra correcta? Un enfoque más moderado cuando se trata de la represalia de Israel contra Irán. Bueno, creo que la solución a este enigma y estoy de acuerdo en que es un enigma. Quiero decir, todo lo que hemos visto en los últimos días es como digo, parece caótico y por todas partes. Y en algún nivel es muy extraño. Estoy de acuerdo. No van a ser finalmente disuadidos por esto. Puede ser que hayan sido tomados por sorpresa por lo efectivo que fue este ataque iraní. De hecho, no tengo dudas de que lo fueron, pero no los va a detener. Y con esta administración especialmente, que es para ser claros, la administración neocon más pura que hemos tenido, incluso más que la administración de George W. Bush. de George W. Bush de George W. Bush de George W. Bush. Con esta administración, con esta administración, con esta administración, quiero decir, se podría decir que siempre va a haber un sesgo estructural hacia la escalada. Siempre escalarán. Eso es lo que harán en última instancia. La razón de la pausa es doble. En primer lugar, tienen una elección en noviembre y tienen que preocuparse por lo que podría suceder si hay un gran conflicto en el Medio Oriente entre ahora y las elecciones. Hay informes de que, ya sabes, están teniendo algunos problemas en la elección. Pero más allá de eso, si hay una gran guerra en el Medio Oriente, si esto se vuelve más prolongado y complicado de lo que quizás creyeron hace unas semanas, entonces, ya sabes, podríamos ver un aumento en los precios del petróleo. Los precios del petróleo ya han subido. podrían subir aún más. Eso podría ejercer presión en las gasolineras de Estados Unidos. La forma en que la gente se siente sobre las elecciones podría tener un efecto en lugares como Michigan y otros lugares. No creo que eso deba ser subestimado, por cierto. Creo que personas como Sullivan, a pesar de todo, todavía están preocupadas por eso. Todavía quieren que la vicepresidenta gane. Y recuerda, ella estaba en la llamada. Así que eso es una cosa. La otra cosa es, creo que el Pentágono que, para ser absolutamente claro, no son moderados, no son blandos. No son personas que, ya sabes, naturalmente instarían a la moderación o algo así. Pero el Pentágono está analizando esto. Están diciendo, miren, hemos tenido a Ucrania. Eso no salió muy bien. Les hemos dado a Ucrania enormes cantidades de armamento. Les hemos dado misiles de defensa aérea. Les hemos dado misiles de ataque. Les hemos dado tanques. Les hemos dado HIMARS. Ahora nos están haciendo preguntas para ayudar a Israel. Ya estamos escasos de misiles de defensa aérea y hemos visto lo que Irán puede hacer. Ya tenemos problemas con nuestra flota. Hemos tenido que mantener portaaviones, portaaviones de la Marina de los Estados Unidos flotando alrededor del Medio Oriente durante meses. Hace unas semanas tuvimos una situación en la que, debido a que estábamos desplegando todos nuestros portaaviones disponibles en el Medio Oriente, no teníamos ninguno en el Pacífico. Nuestro objetivo, nuestra verdadera preocupación, no es el Medio Oriente. Se trata de esta gran guerra que esperamos librar en algún momento, 2027, según un informe de la Marina de los Estados Unidos. Esta gran guerra que esperamos librar con China en el Pacífico. Ese es el conflicto principal. Ese es el verdadero adversario. Y aquí estamos siendo nuevamente solicitados para asistir en una operación neoconservadora en el Medio Oriente. Hemos visto repetidamente que estas no terminan bien, que vienen con un costo importante y que consumen recursos. Y por esa razón, estamos pidiendo una pausa. Y hay muchos informes en los medios de que Lloyd Austin, quien es un general de Salos Ninos, y por cierto, un absoluto intransigente el mismo, no deberíamos, nuevamente, dejarnos llevar por la idea de que Lloyd Austin es algún tipo de moderado. Aparentemente, estaba furioso y recibió informes de que los israelíes habían asesinado a Nasrallah. Dijo, ¿por qué no me informaron de esto con anticipación? ¿Por qué no fuimos informados con anticipación? ¿Por qué no fuimos debidamente informados? No queremos volver a estar en esta situación. Y creo que de ahí proviene el mayor obstáculo. No creo que vaya a ser suficiente, pero creo que ese es probablemente el factor más importante por encima del tema electoral. que es el mayor factor sobre y arriba del tema electoral. Sí, si tuviera que adivinar, diría que tienes dos corrientes de neocons enfrentándose en este momento. Estoy siendo muy simplista en esta descripción, obviamente, pero creo que tienes dos corrientes de ideología neocon que están en conflicto. Una corriente está obsesionada con Rusia y con enfrentarse a Rusia, el cambio de régimen de Putin y la escalada hacia una guerra total con Rusia. Esa es la primera corriente de la cual creo que Biden es parte. Absolutamente. Biden es parte de ese régimen neocon. Y luego tienes la otra ideología neocon que es la obsesión con Irán. Quieren un cambio de régimen en Irán. Quieren una guerra total con Irán. Y estas dos facciones neocon están en conflicto porque han entendido que los recursos son finitos. Sí, creo que finalmente se han dado cuenta de que ya sabes, no tenemos recursos, dinero, armas y misiles ilimitados. Finalmente entendieron eso del Proyecto Ucrania, que no es ilimitado. No es que vayan a admitirlo públicamente. Y ese es el problema. En el fondo lo saben, pero lo saben. Y el Pentágono, por supuesto, lo sabe absolutamente. Entienden que Estados Unidos no puede permitirse otra guerra prolongada en el Medio Oriente cuando las reservas de misiles de defensa aérea ya son bajas. Han visto que los misiles iraníes logran pasar y se preguntan si vamos a entrar en otro conflicto, ¿cómo vamos a detener estos misiles si ya estamos tan escasos de misiles Patriot? Así que creo que esta es toda la explicación de todas las dudas e incertidumbres que estamos viendo en este momento. Pero ya sabes, para ser absolutamente claro, a pesar de estas dudas, Netanyahu va a salirse con la suya. Los neoconservadores en Washington van a salirse con la suya porque lo que van a decir es que dejen de lado todas las dudas. No se preocupen por los recursos. Irán es un castillo de naipes. El régimen allí es impopular. Sus sistemas de seguridad interna son frágiles. Todo lo que tenemos que hacer es golpearlos fuerte en algunos lugares, eliminar sus instalaciones nucleares, eliminar a sus líderes y todo se vendrá abajo. Es lo que los neoconservadores siempre dicen antes de cada guerra. Y nunca resulta exactamente como esperan, pero siempre ganan este argumento. Es una de las cosas más frustrantes. Este libro, como dije, que ha escrito el asesor de seguridad nacional de Harris, hace precisamente ese punto. Pero no obstante, predigo con confianza que estas personas prevalecerán y que vamos a tener esta gran huelga. Y no va a ser una huelga simbólica, va a ser una gran huelga. Y los estadounidenses van a estar involucrados en ella. Y vamos a ver todas las cosas que Netanyahu quiere. Ataques de decapitación, ataques a instalaciones nucleares y todas esas cosas. Y luego, por supuesto, la guerra inmediate comenzará en serio. Estoy de acuerdo, Alexander, y añadiré a eso. Creo que la facción neoconservadora que quiere guerra con Irán le está diciendo a Biden, quien es parte de la facción neoconservadora que ha estado intentando un cambio de régimen en Rusia y tratando de conseguir una guerra con Rusia, que se acabó. No lo están diciendo de esta manera. Nunca admitirán que perdieron, pero básicamente le están diciendo a Biden que ya basta con el Proyecto Ucrania. Sí. Salgamos de esta escalera mecánica y subamos a la escalera de Irán, que es una guerra, como dijiste, que podemos ganar. Eso es un castillo de naipes. Todos olvidarán nuestra derrota en el Proyecto Ucrania porque tendremos el Proyecto Irán, que es una victoria segura. Y todos los indicios son que Biden, la facción neoconservadora de Biden, que está obsesionada con el Proyecto Ucrania, está haciendo exactamente eso. Están cancelando viajes a Alemania. Están ignorando a Zelensky. Están captando la indirecta de que el Proyecto Ucrania ha terminado. Pero pasemos rápidamente a Irán. Parece que la escuela neoconservadora de escalada con Rusia va a perder frente a la facción neoconservadora que está obsesionada con Irán. Quiero decir, creo que estamos viendo los indicios de que esto es lo que está sucediendo. Así que sí, eso es lo que están diciendo. Creo, que eso es lo que están diciendo Biden y Blinken y todos estos tipos. Olviden Rusia. Se acabó. Terminemos esto y pasemos a Irán. No, 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 Quizás la gran conclusión que deberíamos sacar del hecho de que, como dije, hemos tenido todos estos días de vacilación, pero se resolverán, y la huelga vendrá, y la guerra sucederá. Netanyahu mismo ha estado empujando hacia esa guerra durante semanas, exactamente como predijimos. Y ahora estamos al borde. Quiero decir, realmente estamos al borde. Él mismo, por cierto, está empezando a parecer nervioso. Quiero decir, es un hombre inteligente. Pero lo vi leyendo algunos comentarios, y noté que su mano temblaba, solo para decir. Sí, bueno, también creo que Ucrania y Zelensky entienden que los recursos se van a trasladar a Irán. Sí. Creo que el movimiento se dirige hacia Irán, y todos, incluso los europeos y la OTAN, entienden que todo se está desplazando hacia Irán. Exactamente. Está bien. Sí, sí, adelante. La próxima guerra. Quiero decir, eso es, quiero decir, ya sabes, pierdes una guerra, comienzas otra. Ese es el mantra básico de los neoconservadores. Y ya sabes, nunca admitir, nunca admitir ningún error. Jamás. No, los me... Eso simplemente es en franquismo a Ucrania. Exactamente. Es un... Es un... Es un... Es un... Es un... Apaga la historia. Exactamente. Quiero decir, el vicepresidente ya ha dicho que Irán es el mayor enemigo de Estados Unidos. No es China, ya no es Rusia. Es Irán. También están interfiriendo en las elecciones de Estados Unidos. También están involucrados en tratar de sacar a Trump. Exactamente. Tenemos estos informes de Irán también. Absolutamente. Muy bien. Terminaremos el video aquí, theduran.locals.com. Estamos en Rumble, Odyssey, Bitshoot, Telegram, Rockfin y Twitter X. Y vayan a la tienda de Duran y compren algo de merchandising, como lo que estamos usando en este video hoy. El enlace está en la caja de descripción abajo. Cuídense. El link está en la caja de descripción abajo. Debajo. Cuídense. Cuídense. Si valoras estas traducciones, por favor considera apoyarnos en Patreon. El enlace está en la descripción. Muchas gracias. Gracias.